Como me gustan los ojos de esa morena No más la miro, se me re, gocije el alma Ahora ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos un solo olor Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso abrazo Me sorprefiero que me dieran de barazo Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso abrazo Me sorprefiero que me dieran de barazo Antes de verte al lado de otro querer ¡Vámonos al próximo! ¡Saludos, ánimo!